Muy bien, saludos. Muy buenas noches. Prensa Libre en Aguastez, el anfiteatro La Jícara, construido por el gobierno de la República Dominicana a través del ayuntamiento municipal dirigido por el alcalde Junior Peralta y también el cuerpo de regidores. Así está hasta este momento el anfiteatro La Jícara. Miren qué belleza. Esto está en el barrio de los empleados públicos, aquí al lado del Palacio de Justicia y también del Tribunal de Niñas, Niños y Adolescentes. Así está el anfiteatro La Jícara. Como pudieron notar, comenzó allá con un gigante coco, ¿verdad? Esta es la parte de la plataforma donde se instalarán los shows main, los shows woman, en fin. Así es que ya lo saben. muy bonito el anfiteatro aquí en Nagua República Dominicana. Observen ahora desde esta parte. Así es. Anfiteatro La Jícara. Muy bonito Muy bonito Muy bonito Como la Jícara. Not הם Los campos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!